Sí, que pasen, por favor. Ya llegaron el licenciado Jiménez y la señora de la que hablamos. Bienvenido. Buenos días. Hola, Iván. Hola. Buenos días. Lo lamento mucho, pero no puedo atenderte. Estoy muy ocupada. ¿Y la señora que viene con usted? Ella es la señora Inés Mendoza. La nueva dueña de esta constructora soy yo. Mi alma. ¿Qué clase de bromita es esta? No es ninguna bromita. Realmente no estoy tan segura de que haya sido un buen negocio. Pero vale la pena el riesgo, ¿no crees? Eres una hipócrita. ¿Qué calladito te tenías todo esto? Me encantan las sorpresas. ¿A ti no? ¿Cuál es tu jueguito? Tenía dinero para invertir y este es un negocio que conozco a la perfección. ¿Fui yo la que lo manejó durante muchos años? ¿O se te olvidó? Lo haces para humillarme, ¿no? Sí. Y lo conseguí, ¿te das cuenta? Ahora puedo perfectamente decir que eres mi empleadita de Quinta Agui. Pensé que te alegraría saber que tu nueva patrona soy yo. Digo, más vale mala conocida que buena por conocer. Mi patrón de tu abuela. Y para tu información, somos socias. ¿Y si tu limitado cerebro no conoce la diferencia? Te equivocas. Aquí la que manda soy yo. Todos van a tener que bailar al ritmo de mi música. Eso está por verse, señora. Ahora, soy la dueña del 51% de esta empresa. Y por si tu limitado cerebro no te lo permite entender, aquí la jefa voy a ser yo. Te vas a arrepentir. Qué ironías tiene la vida, ¿verdad? Pensar que mi dinero va a ir a parar a manos de Natalia. ¿Sabes qué? Pensándolo bien, vamos a redecorar toda esta oficina. Jamás me gustó. Es mi oficina. No, no, no. Era que es diferente mi alma. Qué anticuado y cursi suena eso de mi alma. Creo que será mejor que te diga, darling. Vamos conmigo, ¿no crees?